¡Me-migo! ¡Aprobado! ¡Me-me! ¡Aprobado! ¡Me-migo! ¡Mírate! ¡Que antes eras nuestro orgullo! ¡Vete ahora y nunca regreses! ¡Me-migo! ¡Mmm! ¡No lo sé! ¡Me-migo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Me-me! ¿Huh? ¡Me-migo! ¡Me-migo! ¡Ahora destruye el sello! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Eckman? ¡Creo que habrá un pequeño cambio de planes! ¡Con este sello puedo gobernar malos y memes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! ¡No! No hay tiempo para leer memes, aprobado. ¡Siguiente! ¡Ni-me-me-me-me-mes! ¡Ni-me-me-me-me-me-migo! ¡MEMIGO! ¡Oh no! ¡Aprobado! ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡MEMIGO! ¡MEMIGO! ¡Aprobado! ¡MEMIGO! ¡Aprobado! ¡MEMIGO! ¡Locos! ¡El poder te está volviendo loco! ¿En serio? ¡Bien! ¿Puede un loco con poder aprobar una ley que le dé a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas MEMES? ¡Eso se define como loco con poder! ¡No! ¡No! ¡MEMIGO! ¡Excelente! ¡MEME aprobado!